Vamos a conversar con Andy Freire y le damos la bienvenida en este lunes. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, qué primaveral que estás. Estoy emprendiendo la primavera-verano. A full, a full veo. Felicitaciones por el nuevo ciclo en Telefe. Muchas gracias, estamos muy contentos. Ya hay 18 finalistas que pasan la próxima etapa y uno de ellos se va a llevar 250 mil pesos para cumplir su sueño emprendedor. Qué buena oportunidad. Muy lindo poder ayudar. Qué buena oportunidad. Bueno, ¿cómo es? Desde la NASA su casa, ¿cómo es esto? Así es, ¿sabés qué? Viste que estamos viendo muchas noticias de la NASA, que ARSAT, que el satélite, que ahora se monta en un cometa. Y uno mira y dice, bueno, pero eso pasa en el espacio. Yo estoy en mi casa y no pasa nada. Y la verdad que más que ver algo simpático, nada cambia en mi vida. Bueno, se equivocan. Les cuento que hay 5.300 patentes de la NASA registradas y hay tres historias que les vamos a contar de cosas que impactan en tu vida cotidiana. La primera es alimentos en polvo. Viste que siempre tenemos esta imagen de los astronautas. Bueno, comiendo las pastillitas. Bueno, el alimento en polvo, y no estoy hablando de dietas para bajar de peso en una semana, sino que estoy hablando en serio de alimentos en polvo. Se han creado alimentos en polvo para la NASA y ahora se empiezan a vender de forma masiva. ¿Qué quiere decir eso? Para el consumo habitual. Quiere decir que cualquier persona puede consumir de manera habitual las mismas proteínas y nutrientes que lo que sería comerte un pollo con ensalada en un polvo. Realmente es así. Empiezan a decir que tienen mejor manejo de lo que es bacterias, que dura mucho más el alimento, que no tenés que estar invirtiendo tiempo en cocinarlo. Ay, pero dame un pollo con papas. Y el mismo fundador, Rob Reinhardt, dice que es un ingeniero, dice, mira, yo durante la semana, para no perder tiempo, como estos polvos, pero después el fin de semana, ahí sí me cocino un pollito, un asadito, pero no en la semana. Así que se viene eso, hay que estar preparado y un gran cambio, ¿no? Pero nosotros nos seguimos quedando con la ensalada. La ensaladita, a mí me gusta ver el producto, ver los colores, me da mi polvo. Claro, bueno, viste, cada uno tiene su gusto, está bien. Cada uno lo hace a su manera. Pero algo para masticar, algo rico, algo consistente. Bueno, está bien, no deja de ser una novedad, Dani. Así es, así es. Te voy con la segunda, mirá. ¿Qué pasa? A ver, con las camisas. Camisas para hombres que no te hacen transpirar, que no se arrugan. Guau, mirá vos. ¿Qué es posible? Bueno, es posible. Vos sabés que con tecnología de la NASA, gente de la Universidad de MIT desarrolló estas camisas y camisetas nuevas que tienen unas fibras especiales dentro de la camisa, casi ni te das cuenta, y controlan lo que se llama la termorregulación, que es hacen que siempre te quede en la misma temperatura la camisa y hacen que no transpires y que no tengan olor y no se arruguen. Pero son fantásticas. Fantásticas, valen 100 dólares cada camisa, no es barata. Bueno, no, pero quiero decirte que ya hay camisas que salen eso y se arrugan, o vienen arrugadas. Y salen camisetas ahora de 28 dólares que tampoco se arrugan y que cumplen con las mismas características. Así que gran revolución de esto que empieza a estar disponible. Mirá vos, claro, para alguien, un oficinista que está todo el día con la misma camisa. Absolutamente, algo que te haga quedar como un duque, termina el día todos con la camisa arrugada y vos con la camisa impecable y nunca transpiras. Mirá vos, bien. ¿Te cuento la tercera? La tercera tiene que ver con cómo generar una rueda de plantas que se van alimentando a sí mismas sin luz natural. Vos podés creer que este es un proyecto que en realidad la NASA me contaban hace 30 años, lo empezó a tratar de desarrollar y no podía desarrollarlo y nunca funcionaba. Son todos de la NASA, ¿no? Todos de la NASA, son todos proyectos. Como te decía, 5.300 patentes y ahora empiezan a ponerlo a disposición de la gente. Esto es una rueda giratoria de plantas. ¿Qué tamaño tiene eso? Es relativamente chica, pero lo más interesante es que en vez de usar luz natural, usa un LED que reproduce la luz natural que le permite hacer la fotosíntesis a las plantas. Ahí está, ahí tomamos la noción. Ahí está, mirá, ahí la vemos. En vez de tener una macetita o un canterito, tenés esto que tiene como un diseño. Como un diseño y que tiene una manguera que va tirando agua y entonces a medida que va girando las plantas se van, bueno, se van nutriendo del agua y van teniendo la luz natural. Esta rueda giratoria, o la llaman la rueda verde, está permitiendo que vos puedas tener una huerta en tu casa, en el medio del living de tu casa, cosa que de otra manera sería absolutamente impensable. Pero qué innovador que viniste hoy, medio extraterrestre. Suena medio extraterrestre, está medio extraterrestre. Pero se vienen estas cosas que parece que es el futuro, 20 años, por ahí el día de mañana voy a tu casa y tenés en el living esta rueda que gira. ¿Quién te dice? ¿Y te guardás, Andy? ¿Pero no la vas a usar para las ensaladas porque vas a comer los polvitos? No, yo me parece que ahí sí, ahí no voy a saber. No, me parece que con la rueda puede ser, con las camisas, ¿quién te dice? Pero con la comida, dame el pollo con papas. Te lo doy entonces, dale. Gracias, Andy. Un placer. Nos vemos la próxima. Dale. ¡Madrid, seguimos! Bueno.